Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a padre de familia Atención porque está a punto de acabar el evento de béisbol, que no he participado, pero, pero, mira la mascota de la cabeza grande de Carter, por 270 almejas doradas Pues claro que me las voy a gastar, ¿para qué estaba esperando? Pues para estas cosas, la cabeza gigante de Carter como mascota ¿Podría comprarme a Al Harrington? Sí, ¿me podía comprar a James William Bottom Boot III? Sí, pero es que esos dos dentro de poco están ahí en el museo Venga, me voy a por allí en Head Carter, gasto 270 almejas doradas, con lo que me ha costado conseguirlas Pero me las gasto, ahí está el personaje, hoy tapado por una monedita, ahora, candado abierto y ahí tengo a Gia Head Carter Mar almejoso Pues este personaje viene con misiones de presentación y que haré más adelante Ahora mismo voy a disfrutar de esa cabeza gigante que está dando vueltas por la ciudad Bueno, venga, vamos a hacer sus misiones de presentación No nos vamos a andar con tonterías Porque tiene que ser gracioso ver a este muchacho El de dentro no vamos a saber quién es, pero es la mascota de la cabeza gigante de Carter ¡Ahí está! Bueno, esa es la mascota de la ciudad Y se presenta a Chris Griffin con la Dangerous Wave Parte 1 Pues va, tiene que hacer una danza ¿De una horita? Pues qué bien, magnífico Ahí tenemos el bailecito ¡Qué animación más chula! En una horita se acaba esta misión y ahí está hablando con Peter Jugador de béisbol De cuajos, claro Para terminar la misión Dangerous Wave Parte 1 Vamos a buscarle porque hay segunda parte A ver, ¿dónde estás cabezón? ¡Ahí, ahí, ahí! Pues el que tiene que ir dentro es chiquitito ¡Vamos allá! Con esta segunda misión de la cabeza gigante de Carter ¡Perfecto! Dangerous Wave Parte 2 ¡Anda! ¿Va a hacer llover? ¡Un arco iris! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Cuatro horas! Y esto de hacer llover tiene... Animación A ver... ¡Pues sí! No sé si son papelitos o billetitos Va a terminar de llover en unos momentos Ahora Para ver ese diálogo final De esta misión Lástima que esté en inglés Lo vuelvo a repetir Y habla con Stewie Que parece que le está echando una pequeña charla Para terminar la misión Dangerous Wave Parte 2 Supongo que habrá una tercera parte ¡Sí! Tercera y última Normalmente en las... Misiones de presentación de personajes en Quahawk ¡Ah! ¡Pruces alta! ¡De alegría! ¡Sí, sí! Y con esa carita de querer algo Pues vamos con la misión Dangerous Wave Parte 3 Mira Va a tirar Camisetas Con el Cañón Anda Vamos a verlo Ojalá haya animación también De 6 horitas Va a tirar Va a disparar Con El cañón de camisetas No lo vamos a ver Me cachis Me cachis ¿Va a ser eso? ¿Se va a meter en algún sitio? ¡Oh! No había animación Y ahí está el diálogo final Para terminar las misiones de presentación De Carter Cabeza gigante Con la Dangerous Wave Parte 3 Finalizada Sube este personaje a nivel 2 Y es bienvenido a mi ciudad Me ayudará Con sus misiones Go for the gold A ganar monedas de oro Y conseguir Más personajes en el museo Quedan un montón de cosas por hacer Para avanzar en la historia principal Pero eso lo iremos viendo Más adelante Adelante En próximos capítulos Y de momento Lo dejo aquí Esperando Que te haya gustado el vídeo Animándote a que no te pierdas la serie Porque ya lo sabes Sigo jugando e investigando Padre de familia en búsqueda de cosas Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!